Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy estaremos hablando de la casa de Zaharoff. Las fragancias de Zaharoff tienen una historia bastante admirable. No solo por escoger sus ingredientes de máxima calidad, sino ir al país de origen donde se hacen los mejores ingredientes y que los toman y son procesados. La primera fragancia que les quiero hablar el día de hoy va a ser la fragancia Signature de Zaharoff. Esta fue la primera fragancia lanzada. En pocas palabras, la puedo describir como un aroma de mucha opulencia, con matices de cardamomo, de lavanda, de pimienta, de mirra y un toque de sándalo que es muy cremoso. Esta fragancia la veo utilizando para momentos muy elegantes y sobre todo también se puede utilizar para esas personas que tienen un perfil empresarial o perfil de emprendedores. Es una fragancia que huele riquísimo y con esas matices de aroma de cardamomo de mi país, Guatemala, cabe recalcar que en eso se basa mucho la lavanda y el sándalo, que son las tres notas que juegan el principal motivo de este hermosísimo aroma. A mi punto de consideración es un perfume con clase simplificada a majestuosidad. Una fragancia espectacular de la casa de Zaharoff. La siguiente fragancia es Zaharoff Signature Royal. Es un perfume espectacular. Esta fragancia a mi me gustó muchísimo porque le siento como una matiz de iris. No es que tenga el iris presente, no tiene la nota declarada, pero le siento también una cremosidad muy rica. Vamos a encontrar que también viene siendo del camino de las fragancias con cardamomo. Y es tan exquisita y tan chispeante que la veo utilizándolo exactamente para jóvenes que se visten formalmente o semiformal y personas en el ámbito empresarial. También luego encontrar que la manzana juega un papel muy importante haciéndola un poco afrutada acompañado de la lavanda. Y el sándalo está presente en el aroma, una madera muy codiciada en la India y con un aroma natural espectacular. Zaharoff Signature Royal me ha parecido de esos perfumes que se puede utilizar en momentos muy especiales, en momentos donde queremos llamar la atención. Si bien es cierto que es una de las fragancias que proyecta de una manera suave, es bastante consistente cómo se logra sentir y percibir en las personas que lo llevan puesto. Es un perfume que emana mucha elegancia y sobre todo te da un perfil de una persona que en realidad huele estupendo. Zaharoff Signature Royal me impresionó muchísimo y la nota que yo logro sentir muchísimo y a mí me fascina es el cardamomo con la manzana. Hace una evolución chispeante, elegante, oler de forma estupenda. Un perfume que vale la pena, huele riquísimo y es muy encantador. Recomendado al 100%. Zaharoff Signature Royal. Mi fragancia del día es Zaharoff Signature Noir. Un perfume encantador. Esta se está convirtiendo en una de las fragancias que va boom, 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 escalando mi top de fragancias favoritas de este año 2020. En ella veo un aroma muy ejemplar, acompañado que abre con mucho cítrico. Esperen un momento porque la llevo puesto hoy. Así que con su debido permiso. Fragancia que huele estupendo. Esta fragancia abre con una calidad bastante rica. Si bien es cierto que la mandarina está muy presente y esas notas cítricas abren muy fuerte, este es un aroma que la mirra se logra sentir en el inicio, pero no es una mirra tan fuerte a comparación de fragancias. Nicho que abre con mucha mirra muy fuerte. No, esta fragancia está acompañado con un equilibrio perfecto de la mandarina, del anís y de la mirra en el inicio. Y luego de eso hace una evolución cómo percibir esas galletas de jengibre que es de la temporada de Navidad. De esa forma, ese toque dulcecito suave para después terminar muy equilibrado con una matiz suave de la nota de oud, pero muy, muy suave. No es un oud animálico, no es un oud que golpea, ni un oud medicinal. Una fragancia que lo veo estupendo para personas que visten de forma semiformal y en atuendos con blazer, con polo o con camisa formal. Estupenda para esos perfiles. Y este es de los aromas que me recuerdan muchísimo, pero muchísimo la opulencia de un perfume que tiene notas que definitivamente casi no se logran encajar en muchos perfumes. Pero acá, con ese toque de mandarina, con ese toque de oud, con ese toque de mirra y ese toque de anís de Egipto, hace de esta fragancia algo riquísimo y ejemplar en el mundo de la perfumería. Zaharoff Signature Noir. Y amigos, cualquier consulta de estas tres bellísimas fragancias me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.